Porque somos hijos adoptivos, gracias oh Jehová, siempre con la agrupación musical, Maná de Vida. Alabando siempre a nuestro Dios. Música ¿Cuántas veces he querido llorarte, contemplar tu rostro y alabarte? No crees que mis ojos están llorando, Señor, te pido que me perdone. Mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Alabando y glorificando el nombre bendito de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Música ¿Cuántas veces he querido llorarte, Señor, contemplar tu rostro y glorificarte? Música ¿Cuántas veces he querido llorarte, contemplar tu rostro y alabarte? No crees que mis ojos están llorando, Señor, te pido que me perdones. Música Mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Música Porque solo te cantamos a ti bendito Señor, toda honra y gloria sea tu nombre. Música Mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Música Música Porque mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Música Mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Música Mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Música Música Y dice así, porque todo sea para nuestro bendito Creador. Música 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 Mi corazón ya no soporta este dolor, Señor, te pido que me perdones. Música 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 Música